Las entradas no bajaban de 200 dólares. Jamás he visto gritar tanto a la gente en un concierto como RBD. Es el público más loco que he visto, ni la hinchada. ¡Sálvame la celedad! ¡Sálvame la oscuridad! ¡Sálvame la celedad! Bueno, aquí estamos con la previa. ¿Qué se siente ver a Rebelde? Estoy emocionada, mi cham. Para que vean, yo también estoy vestido. Acorde a la... Me compraron una corbatita y yo... Ay, ay, ni siquiera planché mi camisa, pero por lo menos tengo una corbata. Bien, 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 bien. El día de hoy, sean bienvenidos a una aventura en la que uno dice... ¡Chuta! ¿Por qué vine mi cham? No, mentira, ya, ya, ya. Una aventura diferente, a comparación de la que normalmente ustedes están acostumbrados. Como sabrán, yo no estoy vestido de poncho, no estoy vestido de anaco, no estoy vestido de nada autóctono que tenga que ver con el Ecuador. Estoy vestido de camisa y corbata, corbata roja. El día de hoy estamos aquí porque vamos a vivir un momento único, épico, glorioso, trascendental. Para muchos jóvenes que desde hace 12 o 15 años esperaban ver el día de hoy, mi cham. Vamos a ver a los conquistadores del Ecuador. No, mentira, no mentira. La razón por la que estamos de aquí, mi querido llamado champion, es porque sí vamos a ver a un grupo que realmente ha marcado una generación completa. Esto no es una serie de televisión, no es música, esto es una generación que está manifestándose. Que realmente no sé por qué dicen que ha marcado una generación si nadie le he visto vestido así. El único que le he visto así ha sido de Nico Muñoz. Pero nada más, a puro huambra con puras cosas locas. El único que le he marcado creo que ha sido al Nico Muñoz. Pero en tal caso mi querido y amado champion, el día de hoy vamos a vivir por fin y para ustedes. Porque para mí no, porque mi novia me obligó. El concierto de nada más y nada menos de RDD. Bueno, antes de entrar mi champ, quiero aclarar que yo no soy tan fan de esta música. La fan es la carita. Yo así traje mi banderita del Ecuador, para que alguien vea esto y diga, chuta, deben ir al Ecuador. Estoy muy emocionada, mi amor, mi amor. Tenemos mucha gente que está ocupando la temática de RDD. Ocupan sombreros, ocupan sus corbatas, están vestidos de colegiales, like me. Hay gente de mi edad, para ser sincero, porque amamos de RDD. Y desde siempre la hemos amado. O sea, amar así RDD. Que tú no amas lo que es... Chuta, los escenarios de los gringos sí son ya a otro nivel. Esperemos que la cervecita no esté tan cara como en el estadio de Messi. Dos aguas, 10 dólares. ¡Miche! Dios mío. Pino, 14 dólares. Qué caro, qué caro. O sea, lo único diferente que me siento, es como que me siento otra vez en el colegio. Es como que todo el mundo está vestido así, de colegial. Y yo ni siquiera planché mi camisa, lo siento. 15 dólares la cerveza. ¡Hijo de madre! Bueno, no sé, y aquí la gente paga. ¡Wow! Vean esa locura. O sea, yo pensaba que estábamos bien lejos, pero no, Mich. Realmente es como que el estadio está así, vertical. ¡Bum! Ahí está el logo de RBD. Ya me estoy emocionando yo también. Y por si acaso, este asiento, carísimo, carísimo. ¡Hijo de madre! Las entradas no bajaban de 200 dólares. O creo que sí. Creo que yo pagué más. Bueno, no importa. Carísimo. Vean, por suerte, o sea, obviamente tenemos la comodidad del caso. Aquí solamente hay dos filas. Fresco, el escenario allá. Bueno, a ver qué pasa. Lo que hace especial a todo este concierto, estos mijos ya son desde hace años. Y que se presenten acá va a ser como que la oportunidad única en su vida. O sea, no es que van a pasar unos años y se van a presentar otra vez como Jaime Enrique Imara, como Gerardo Morán. Que pasan, pasan los años y se presentan siempre. No, estos mijos literalmente se van a presentar por este año y chao. Está como que gira de despedida para que los jóvenes camisa y... Los jóvenes ya no tan jóvenes. La mayoría de estos me imagino que seguro, seguro debe tener hijos. Es más, ¿tú tienes hijos? Una de seis años. ¿Ves? Ahí está. ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vuelo el balón, vuelo el balón! ¡Vuelo el balón! Mi madre me hace sentir la pasión durísima. La Karina está aquí grita cada rato, pero qué bacán, qué bacán me lo es feliz, qué bacán me lo es feliz. ¡Vuelo el balón! ¿Están listos para ganar toda la tristeza afuera? Todas las cosas feas que están pasando en el mundo. ¡Vuelo el balón! ¡Vuelo el balón! Gracias a cada uno de ustedes por no colar me soñad y por no olvidarnos. ¡Gracias! ¡Guau, qué loco! Yo no entendía el cómo daban luces en todo el concierto, pero ahora sé, porque te dan la pulsera, y la pulsera ha sido luz, ¡qué loco! ¿Por qué no te vi las series? ¿Por qué no te vi las series? ¿Qué goce? Esa pregunta, o sea, nos preguntó, ¿qué le dirías a tu corazón del 2005? Yo en 2005 estaba jugando play con mi hispano. Zacarito, no deja de cantar, qué loco. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué emoción! Jamás he visto gritar tanto a la gente en un concierto como RBD. Muchos gritos, muchos gritos. ¡Sí! Los cabos, ¡cuídense! ¡Sí, yo también! Ídolo. Quiero volver a intentar. Siempre me Sorry . Recuerda que en la cabeza me matabas, no dije nada. No construyas muros en tu corazón, así que aquí estamos llenos de artículos, Ecuador, 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 hace 15 años que muchos de ustedes nos acompañaron, no dijo todo el silencio, 5 minutos, acaricia tu momento, ven junto a mi, todo el silencio, todo el silencio. Full canciones ha tenido rebeldes, pues madre yo no pensaba que tantas eran de ellos, pero bueno, que emoción. Sobre el hijo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta, es que no te dejo de pensar. Salve del olvido, salve de la soledad. Es el público más loco que he visto, ni la hinchada. No nos invitamos a volver, ustedes, ustedes son de rebelde. Puedo pedirles que cantemos esta, que es nuestra canción. Muy fuerte juntos, porque sé que esta música se va a volver a repetir. Exacto, no se va a volver a repetir. Tenemos. Son los del colegio. Mamá. Sálvame de la soledad, sálvame de la... Por fin, Anita. Estoy echando por buscar. Sálvame de la soledad, sálvame de la... No me dejes caer jamás. Ya se acabó, creo. No, pero no. Yo quiero otra, yo quiero otra. Otra, otra, otra. ¡Ay, con el colegio! ¡Ay, qué chévere! Vean, vean, vean. Bueno, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Qué buen show! ¡Wow! ¡Qué buen show! ¡Eso no es de rebelde pues! ¿Tampoco es de rebelde? ¡No! Realmente lo que transmiten la juventud desde hace tiempo Y lo que más me gustó fue como que la parte que dice Yo sé que ustedes me veían cuando eran chiquitos Y claro, ahorita ya los viejos de 30 años ¡Chuta! ¡Ay amor! Bueno, bueno, o sea, chuta te hace recordar cosas buenas y malas del colegio Me quedaron debiendo la canción de mi joven profesor de amor A la próxima o en Colombia Espero que estén, espero que lo hagan, espero que lo vean ¡Y ya! Les mando un beso, un abrazo Vale muchísimo la pena este concierto A pesar de que solamente sea una sola vez Y como siempre, no se olviden que nosotros nacimos por cambiar el mundo Ven junto a mí Daré el último beso El más profundo No daré tu sentimiento Y me iré lejos de ti